Hola a todos amigos, hoy traemos un video interesante porque tenemos unas buenas noticias, creo que Leo Messi va a ser ganador del Balón de Oro, así lo informa un periodista de Sky Sports y vamos a analizar todo lo que dijo. Así que vamos con el video. Bueno amigos, pues esta mañana me levanté con una buena noticia debido a que según Sky Sports o un periodista de Sky Sports que es Matteo Moretto, es un periodista italiano que la verdad yo sigo porque suelta buena información principalmente del fútbol italiano, pero también de fichajes en general. Bueno pues tuiteó una respuesta que es muy importante para nosotros los que queremos que Leo Messi sea el ganador del Balón de Oro 2021. Todo empezó cuando respondió a una cuenta de Barcelona, de Barcelona Pictures, que la verdad también es una cuenta que sigo porque bueno, suben buenas fotos del Barcelona en general, no es como una cuenta verificada, creo que es una cuenta fanática, pero la verdad es que tiene muchos, muchos seguidores porque bueno, repito, su contenido es muy bueno. En este tuit la cuenta de Barça Pictures pone que France Football por primera vez o por una vez está haciendo un gran trabajo al engañar a la gente sobre quién será el ganador del Balón de Oro. Esto por qué? Porque bueno, como lo hemos venido comentando, es cierto que la balanza se inclina más a favor de Messi que Lewandowski, pero todavía no había como un claro ganador o claras filtraciones como ocurrió por ejemplo en 2019, cuando bueno, se filtró por varios periodistas que Messi había sido notificado y que ya incluso le habían tomado las fotos y la entrevista. También en otro tuit de esta cuenta de Barça Pictures 14 se comenta que bueno, hasta este punto no hay necesidad de especular porque se supone que la revista ha hecho un buen trabajo para evitar fugas o filtraciones y que ya sea Fabricio Romano o cualquier otra persona confiable, pues seguramente no lo sabrán hasta el lunes y es un poco más emocionante de esta manera. Pero amigos, aquí es donde viene la bomba porque Mateo Moreto, este periodista que ya les comentaba que para mí es confiable y bueno, para muchas otras personas, porque además de que suelta buena información, trabaja para Sky Sports, que sabemos que es uno de los medios más importantes que existe en el mundo del fútbol. Bueno, responde a este tuit diciendo que Messi y sus amigos ya lo saben y pone una cara así como guiñendo el ojo, o sea que también él sabe y está confirmando literalmente que Messi ya sabe que es el ganador del Balón de Oro 2021 y también su entorno, sus amigos. Y rápidamente estas palabras de Messi, sus amigos ya lo saben, empezaron a hacerse populares en redes sociales y varios periodistas y medios importantes han empezado a hacer artículos o compartido en sus cuentas oficiales de Twitter toda esta información y aseguran o le dan crédito muchas veces a Sky Sports, pero bueno, es lo mismo porque Mateo Moreto habla por Sky Sports. Sinceramente ayer estaba muy preocupado por la información que salía sobre Robert Lewandowski. Es cierto que la mayoría de informaciones confiables apuntan a que Leo Messi será el ganador este lunes en París, pero todavía no tenemos nada concreto. Hemos hecho un buen seguimiento a lo largo de todo este tiempo sobre estas noticias en el canal y obviamente que también es gracias a todos ustedes los que me han ayudado en todo esto. Y yo no voy a estar tranquilo hasta que vea a Lionel Messi levantando su séptimo Balón de Oro. O sea, yo entiendo que muchas personas ya lo dan por hecho. Yo también lo quiero pensar, pero yo soy una persona un poco más desconfiada porque sé que pueden pasar cosas un poco raras. Espero que no sea así o que se entreguen dos Balones de Oro, que se le entregue el de Robert Lewandowski que sin duda merecía el año pasado. Y este año se le entregue a Lionel Messi porque creo que es el que más se lo ha merecido. Y sinceramente no creo, cada vez creo menos que pase esto, a menos que nos tengan una sorpresa muy bien preparada. Porque bueno, ya incluso Pascal Ferrer dijo que no va a pasar eso y no se ha filtrado ninguna otra información que nos dé indicios sobre eso. Así que amigos, esto es una buena noticia. Esperemos que todo esto se cumpla. Ayer también me comentaba que Bain Sports, que pertenece o es propiedad del dueño del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, también va a programar o va a transmitir un programa 30 minutos antes de la entrega del Balón de Oro, que se va a titular Messi el mejor jugador de todos los tiempos. Y obviamente que esto también es un indicio, el propietario del Paris Saint-Germain sin duda debe de saber algo. Y por eso es que hace todo este movimiento antes del Balón de Oro para poder prepararnos bien, 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 para ver a Leo Messi levantando su séptimo Balón de Oro. Así que como les dije, que esperáramos a los últimos días, ya estamos muy cerca de la premiación, que seguramente iban a salir noticias de fuentes confiables y creo que está empezando a pasar eso. También esperemos que en las próximas horas, días, salga información aún más confiable, porque la verdad es que yo quiero que sea totalmente seguro que Leo Messi se lleve ese Balón de Oro y obviamente que lo estaremos comentando por aquí. Así que muchas gracias por ver este video, amigos. Les agradezco todo el apoyo, comenten su opinión. Y si tienen cualquier otra noticia o información, no olviden comentarla que la estaré revisando. Así que muchas gracias por ver este video, amigos. No olviden también votar por Messi en el FIFA The Best, porque nosotros como afición también tenemos ese privilegio de votar por una parte de este premio. Gracias.